aunque no es igual en los tiempos pero de todas maneras el principio que dijo eso, no es solamente lavar los pies y que es ponerme de acuerdo con la persona si hay algo que no está bien necesitamos arreglarlo oh mira tú estás enojado con alguien o alguien contigo si alguien contigo yo no tengo problema él es el que tiene problemas pero el señor fue más allá no, 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 mira si alguien tiene problemas contigo o sea que Jesús por eso hay cantidad de lecciones tremendas prácticas en la vida de Jesús pero necesitamos dedicar un tiempo y por eso esta clase para hacernos mirar un poquito diferente como Jesús enseñó y que cosas podemos nosotros practicar y hacer también porque Jesús vino para enseñar muy bien déjeme terminar con un par de cosas y entonces vamos a dar un un receso aquí está el ejemplo que decía el hermano llene las pinajas de agua cuando terminó de hablar Lucas dice dijo Simón voy a amar adentro y echar vuestras redes para pescar ¿no? habían pasado toda la noche ¿por qué usar actividades para el aprendizaje? aquí está dice las encuestas modernas en el campo de la educación muestran que la participación de los alumnos utilizado por Jesús es un método eficiente de aprendizaje muy bien vamos a tomar unos 10 minutos de receso y entonces regresamos allá agua y si quieren vaciar el agua ya están los baños el 11% a través del oído y finalmente el 83% a través de la vista entonces por eso el señor Jesús ¿cuál fue el powerpoint que usó Jesús en la boda de Cana de Galilea? ¿el powerpoint? ¿el powerpoint? el gusto fue uno el olfato porque tiene olfato pero ¿qué? la gente ¿qué vio? la gente vio el milagro la gente vio el milagro ¿por qué ponemos lo que estamos diciendo la imagen para que la gente vea visualice los niños aprenden a través mayormente de la vista los adultos aprendemos a través de la vista así que si usted está enseñando algo está enseñando lo que lo bueno que las vitaminas que tiene un mango traiga por lo menos un mango muéstrelo chúpelo chúpelo ruébenla muérdalo usted pero esta manera es la manera como aprendemos ¿no? sí miren esto interesante que conseguí después de tres días la persona común no es no es todo el mundo pero es la persona común después de tres días la persona común recuerda el 10% de qué de aquello que yo la persona común el 20% de aquello que yo el 30% de aquello que yo después de cuántos días o sea después de tres días el martes ya usted se le ha olvidado esto dice aquí el hermano ya hace un poquito no pero tú le tienes alzheimer ya el 39% de aquello que vio pero miren ustedes el 50% de aquello que oyó y vio si usted lo oyó y usted lo vio usted va a recordar tres días después va a recordar el 50% porque lo vio y lo oyó pero ¿algo más? el que el 70% de aquello que dijo si usted lo dijo lo repitió sí lo que tú dijiste Luis hoy eso tú lo dijiste a lo mejor no lo habías mencionado pero ahora lo dijiste y eso ya eso te va a quedar el 70% más de lo que yo dije el 70% tres días después yo dije por eso Jesús trataba hacía preguntas para que saliera respuesta respuesta de parte de la gente porque ellos lo dijeron ¿quién dice? ¿y ustedes qué dicen? entonces dijo Pedro tú eres Cristo el Cristo el Hijo el Hijo de Dios viviente eso lo dijo Pedro tres días después el 70% no pero el 70% Él lo recordó y lo recordó siempre tú eres el Cristo el Hijo del Dios porque Él lo dijo así que hay una bendición cuando nosotros podemos expresar cuando Jesús le dijo a la mujer ¿no? porque además de buscar una una afirmación de fe Jesús quería que la gente lo hablara lo expresara pero miren esto el 90% de lo que usted dice y de lo que usted hace así que por eso ustedes están escribiendo porque ustedes si lo dicen y ustedes lo hacen entonces ustedes no van a recordar más por eso las tareas las tareas no es solamente las tareas es tratar de que usted lo haga y la actividad como decía por eso Jesús utilizaba actividades de aprendizaje porque cuando la gente lo hace entonces y lo dice entonces el 90% este cuadro usenlo traten de tenerlo presente cuando usted haga una predicación cuando usted vaya a una clase recuerden que lo vio un proverbio chino dice lo siguiente un proverbio chino dice lo siguiente lo que oigo hago algunas veces lo que oigo olvido lo que veo recuerdo lo que hago aprendo es el proverbio chino Jesús no era chino Jesús era oriental pero utilizó actividades de que cosa dijimos actividades de aprendizaje ¿cuántas actividades de aprendizaje dijimos no 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 ¿cuántas actividades de aprendizaje dijimos que por lo menos Jesús utilizó ¿cuántas actividades aparecen en los evangelios por lo menos está por ahí en la nota ¿cuántas actividades de aprendizaje busquen donde está actividades de aprendizaje ¿cuántas actividades de aprendizaje no sí, sí bóquenlo leanlo ajá, ahí está por lo menos ahí está, por lo menos aparecen unas 50 actividades de aprendizaje yo le dibujé 10 no, estoy diciendo que en el Nuevo Testamento aparecen por lo menos 50 actividades que Jesús utilizó de aprendizaje para enseñar bien, lo consiguieron, vieron por ahí las notas muy bien, la página es 18 muy bien sigamos Jesús usaba historia Jesús usaba historia muy bien, escucharon eso que Jesús usaba historia esto se está diciendo la historia de monaje aquí encontramos en Lucas el capítulo 10 cuando Jesús comenzó a contarle una historia y le dice un hombre desentía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto y sigue la historia ¿qué quería Jesús enseñar? el capítulo 10 el capítulo 10 el capítulo 10 entonces Jesús utilizó una historia Jesús y trató de que la gente se involucra ahí está la señora Amalia bienvenida ella no quiere que se dé cuenta que ya llegó pero llegó pero llegó gracias por venir mi amor me siento apoyado ahora cuando llega a su casa dice ahora está apoyado yo estaba apoyado ¿por qué? muy bien así que cuando nosotros ¿qué beneficio tiene cuando nosotros contamos una historia a la gente? la gente se puede identificar la gente puede usar imaginaciones con la historia la gente a veces puede asociar más se le hace más fácil cascar un mensaje la gente dice a mí también me pasó a mí también me pasó lo mismo entonces la gente se identifica el que estaba haciendo de de Levita ahí Jesús estaba contando la historia y por eso dice seré yo y yo porque soy este me está tirando la piedra a mí yo soy Levita pero Jesús contó la historia para decirle que que otra historia contó Jesús el hijo pródigo el hijo pródigo el sembrador entonces por eso está y la está la para que es un poquito diferente a la historia la historia es algo que un evento que sucedió entonces Jesús Jesús era maestro en el arte de contar historias sus historias son modelos de sencillez claridad y concisión su metáfora comparación y pregunta todavía captan la atención inclusive de los oyentes y cuentos indiferentes todavía Jesús ya no está pero todavía en la escritura está en la historia todavía llama la atención todavía captan la atención ahora la número 10 Jesús usó las parábolas y dice Mateo que sin parábolas no les hablaba ¿cuáles son las características de las parábolas? ¿cuál es la diferencia entre una parábola? es algo que la gente conoce que está viviendo es algo que tal vez hasta que lo está practicando pero que no lo puede yo estoy hablando para que me entienda un sembrador tengo que hablar de la semilla porque él sabe del tema estoy hablando a un persona que tiene animales le voy a hablar de las ovejas entonces está identificándose con lo que las personas pueden tener las parábolas eran un estilo de comparaciones de las ovejas de las ovejas ahí Jesús utilizó las parábolas porque bueno podía llevarla al lugar y traía una enseñanza pero también usó parábolas porque con una parábola tú no podías acusar a nadie también depende como tú le dieras el entendimiento como tú gastara lo que quiere decir por eso él usó mucho las parábolas traía un mensaje bien profundo y no lo podía acusar y la hacía la manera que la persona podía entenderlo más fácil el agricultor le hablaba de las tierras él sabe porque el agricultor conoce el tipo de tierra y el tipo en que poca siembra cada cosa entonces para darse a entender de una manera sencilla al conocimiento que la persona tiene miren un trabajo que 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 los puede a ustedes enriquecer grandemente es que ustedes vayan a los evangelios y busquen las parábolas en los diferentes evangelios hay un hay un hay lo que se llaman los evangelios sinópticos y hay libros que ya en el internet ustedes pueden buscar en esos libros ya aparece este la comparación de los evangelios y pueden mirar las parábolas que Jesús contó aquí lo que contó aquí lo que contó aquí y les va a dar a ustedes un enriquecimiento no solamente literario sino una amplitud de lo que Jesús enseñó en las parábolas el énfasis de de algunas parábolas cuando ustedes ven los evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan cada uno tiene un énfasis diferente el Mateo era el su énfasis tratar de presentar a Jesús como el de la descendencia de David y va ustedes van a encontrar que sus enseñanzas están apegadas más al énfasis de de un Jesús a rey de un Jesús que viene de la descendencia a de si mesiánico si ustedes van al libro de Marcos van a encontrar que el evangelio de Marcos es el más corto tiene cuántos capítulos será el suyo 16 capítulos y si ustedes ven van a encontrar que Marcos presenta no tanto los discursos de Jesús como parece Mateo pero sus milagros la manera como lo hace Lucas llega y describe mejor las parábolas van a encontrar así que cada uno tiene una perspectiva diferente y Jesús Dios permitió que cada uno mencionara de una manera de un ángulo diferente algunos encuentran un problema en eso pero cuando nosotros miramos el cuadro completo dice bueno Dios complementa la información a veces a veces uno dice no pero esto no es así yo tengo problemas con eso la esposa está diciendo algo y dice no fue no fue el lunes el domingo pero los evangelios te van a encontrar que hay diferencias pero las diferencias cuando uno estudia la palabra de Dios es para enriquecer complementa complementa lo hace mirar de otra manera diferente y las parábolas van a tener eso son tomadas de de hechos reales como dice el sembrador la semilla entonces por qué razón dice su uso del suspenso de la sorpresa del contrato su economía de expresión y su llamado a la imaginación era sorprendente y eso está dentro del mundo de las parábolas porque Jesús dijo una parábola como estaba diciendo ya mi hermano no no quiso acusarlos le mencionó la parábola y cada quien dice bueno si saco yo este para mí o no para no para no a veces los discípulos no entendieron pero les preguntaron después explican quizás ellos no lo entendieron pero Jesús tuvo un mejor tiempo para explicarles pero los otros el que estaba haciendo de cizaña si entendió que él era la cizaña palabra de vida del gran maestro ahí lo explica bien que él por ejemplo cuando iba a visitar un pueblo él se percataba primero el modo vivendi la forma de vida de ese pueblo y entonces eso lo comparaba así no asparaba lo comparaba y lo traía al evangelio para que ellos comprendieran mejor el evangelio y ellos conocían eso verdad era su forma entonces lo comparaba entonces con el evangelio ellos podían captar mejor el mensaje que le quería decir gracias hermano entonces eso que está diciendo hermano esto es lo que mencionamos anteriormente jesús era un observador con excelencia para aplicar una parábola tenía que ver tomar de hechos reales como dice hermano de lo que estaba pasando en el pueblo de las cosas que están sucediendo si usted quiere ser efectivo en lo que usted está enseñando en lo que usted va a predicar bueno busque como adaptar está diciendo algo ok por ejemplo si está hablando jesús es el pan de vida jesús es la tortilla de vida ¿cómo siente la gente si yo le hablo a a Kenneth está aquí le hablo de arepa y si es arepa pero si yo le hablo de tortillas si le habla de cucuse es otra cosa pero para él tortillas tortillas eso es esencial es básico pero si le hablo a Luis de pupusa entonces Luis eso es lo mejor que hay pero es porque no ha probado las arepas cuando nosotros y gracias hermano Rafael gracias por mencionar eso porque Jesús cuando usó las historias cuando usó las parábolas miró en medio cuando la gente Jesús comenzó a hablar del esposo de la novia Jesús estaba observando y dice dice la gente dice la palabra de vida que que la gente vio entonces Jesús aprovechó y construyó y construyó las paradas dice los metas educativos son importantes pero el carácter y la actividad del maestro son vida y aquí hay este pensamiento que está en el libro de educación dice el amor base de la creación y de la redención es el fundamento de que cosa de la verdadera educación ¿cuál es? la base de la creación y de la redención el amor finalmente la gente identificó a Jesús como el maestro incomparable por el amor pregúntale ¿cuál es la mayor lección de amor que Jesús enseñó? en la cruz del carácter definitivamente ahí está la verdadera educación la base de la verdadera educación es el amor la base el amor entonces cuando nosotros estamos enseñando cuando nosotros estamos compartiendo aún la palabra de Dios debemos recordar este pensamiento que es el amor y la Biblia lo dice cuando nosotros nos paramos a predicar o a dar una enseñanza la gente puede olvidar puede olvidar las palabras la gente puede olvidar las palabras pero la vida de amor la gente no lo va a olvidar eso no lo va a olvidar y el apóstol Pablo lo dice en Galatas 5 dice esto pero contra tales cosas porque es el fruto del espíritu se pueden argumentar las otras cosas pero una vida de amor no hay quien pueda no hay quien pueda esa es la enseñanza y Jesús finalmente la gente puede decir muchas cosas en relación con Jesús pero el sacrificio de Jesús demostrado en la cruz del Calvario es la mayor expresión de amor no hay una enseñanza mayor que esa no hay quien pueda contradecir eso finalmente es lo que queremos lograr con Jesús voy a pasar rápidamente estos detalles la enseñanza cristiana evita pergiversar motivos la mentira la crítica disecar el carácter palabras apresuradas tal unidad no voy a detenerme en esto pero cuando estamos hablando de la enseñanza cristiana si nosotros estamos por por disecar el carácter por criticar desdiversar los motivos entonces no tiene que ver con la verdadera enseñanza cristiana porque la enseñanza cristiana es el amor cuáles son las principales enseñanzas de Jesús ya mencionamos ahora por lo menos cuantos cuantos métodos técnicas de Jesús enseñamos o mencionamos esta tarde cuantos por lo menos diez no puede conseguir más las enseñanzas de Jesús las enseñanzas de Jesús cuáles son las enseñanzas de Jesús la primera el reino de Dios el reino de Dios Jesús dice y comenzó a a qué cosa a predicar el reino dice viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo y entonces ahí aparecen en el sermón del monte de las enseñanzas de Jesús no vamos a dedicar tiempo para eso pero ahí aparece en el sermón del monte usted va a encontrar las bienaventuranzas y las bienaventuranzas qué era lo que Jesús quería decir con las bienaventuranzas qué quería enfatizar Jesús con las bienaventuranzas ¿qué dice las cómo dice cómo comienza la bienaventuranzas bienaventuranzas en los cielos o felices en la tierra y aquí vivimos en felices o como entonces pero Jesús estaba enseñando aquí miren en verdad quiero que sean felices en esta tierra hay que vivir aquí en esta tierra pero recuerden ustedes ustedes son herederos del reino del reino ustedes pertenecen al reino de los cielos esa fue la primera predicación que Jesús comenzó ahí en San Mateo dice y comenzó Jesús a predicar el reino de los cielos se acercó se acercó y había que comenzar a vivirlo aquí no podemos ser santos en el cielo si no comenzamos aquí entonces Jesús comienza la bienaventuranzas para enseñar lo del reino de los cielos una descripción de los cielos de este reino una descripción de cómo serán los ciudadanos del reino pero que comenzaban aquí a vivir una preparación que Dios considera que somos peregrinos y albenedictos en este mundo porque nosotros pertenecemos al reino del reino estamos acá como traslante pasando porque fuimos excusados de nuestro verdadero hogar pero tenemos llevamos las características de los ciudadanos del reino o sea que Jesús no solamente le estaba hablando del reino de los cielos como algo etéreo ya vamos con la experiencia pastor ya vamos con la experiencia y la vamos a disfrutar en el reino de los cielos entonces Jesús le dice miren ustedes quieren ver el reino de Dios que tienen que hacer que ser bienaventurados los del limpio corazón porque ellos van a Dios verán el reino verán a Dios bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por el Jesús estaba hablando del reino de los cielos y algo interesante cuando Jesús dijo el reino de los cielos se hace el carajo entonces Jesús cuál es nuestro trabajo como ahora como maestro si hablamos del reino de Dios acercar el reino de los cielos a nuestros alumnos a nuestros oyentes eso es el trabajo que Jesús estaba haciendo muy bien otro aspecto que encontramos en el sermón del monstruo la visión de la ley que dijo Jesús en cuanto a la ley no vino a cambiarla pero cuál es la nueva dimensión que Jesús le da la ley cuál fue esa dimensión la resumió en dos amar a Dios sobre todas las cosas amar a Dios sobre todas las cosas por eso le dice miren que dice éxodo el capítulo 20 y el versículo 7 éxodo 20 7 o cómo dice el séptimo mandamiento no cometerás adulterio y el sexto no matará no matará el sexto no matará no matará no matará no matará y el octavo octavo no codiciará no matará no matará no matará no matará que hizo Jesús cuando da una dimensión de la nueva ley dice ok saber que la ley dice no matarás pero